Muy buenas tardes a todos, primero agradecer a todos los gobernadores la presencia, fue una jornada muy interesante donde seguimos avanzando con temas que son específicos del temario propuesto por todos los gobernadores del norte grande y ahora queda como posibilidad las preguntas de los señores periodistas al presidente Protémpore, a los gobernadores de acuerdo a las decisiones. Ahora va a tomar la palabra nuestro presidente Protémpore para hacernos un resumen de la jornada y luego sí de estar abierta a los periodistas para la pregunta. Bueno, muchísimas gracias querido gobernador de Corrientes, gracias por la hospitalidad y muchas gracias por permitirnos realizar aquí la decimoquinta asamblea de gobernadores del norte grande que tuvo la asistencia perfecta de los 10 gobernadores y tuvimos también la presencia de ministros nacionales encabezados por el jefe de gabinete del doctor Juan Manzur, la presencia del ministro del interior que permanentemente nos acompaña en nuestra agenda y la presencia del ministro de obras públicas, del ministro de hábitat, de desarrollo y hábitat y la ministra de desarrollo social de la nación. Para nosotros es muy importante haber podido conversar con ellos y tener también la posibilidad de acercar nuestras propuestas y poder debatir hacer algunos temas que son de una agenda común de esta región y por supuesto avanzar en algunas congregaciones y poder desarrollar algunas de las ideas y objetivos que todavía tenemos por delante. Siempre con la idea de promover las simetrías, generar el desarrollo de todo nuestro potencial y por supuesto para eso necesitamos una estrategia, una visión en común de enfocarnos de las cuestiones sectoriales, partidarias o subalternas y eso es lo que venimos consolidando reunión tras reunión, así que estamos muy contentos. Los temas que se trataron fueron variados, algunos tienen que ver con el seguimiento de algunas cuestiones como el transporte, la energía y el corredor bioceánico, otros tienen que ver con los avances de la crisis de comercio exterior, la crisis de desarrollo que nosotros hemos creado del norte argentino, el balance de la visión a la República Área de Medecito donde se realizó la COP27 y también en el caído del funcionario de la provincia que participaron de reuniones de negocios y algunas otras cuestiones que tienen que ver sobre una campaña que vamos a realizar en forma conjunta con las 10 provincias en la costa atlántica y varios motivos que nos han hecho llegar sobre algunas inquietudes y sobre el tema de la ODS, la restaña argentina del libro, el Consejo Agroindustrial Argentino y también por supuesto con la presencia de la CAME aquí y sus autoridades a nivel nacionales provinciales que nos han hecho llevar algunas inquietudes y también a propuesta de uno de los gobernadores y apoyo de otros gobernadores más, el Consejo Federal para las políticas medioambientales. Son algunos de los temas que hemos tratado en la fecha y quedamos todos los gobernadores presentes aquí y los funcionarios nacionales a los cuales agradecemos a disposición para cualquier pregunta o cualquier inquietud. Presidente, gobernador, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Lidés Mata, la pregunta es si hubo alguna respuesta concreta de parte del gobierno a los planteos que hicieron los gobernadores y en especial sobre un tema que se habla mucho en esta región y que tiene que ver con las obras del segundo puente, las obras complementarias para el Chaco y para la provincia de Corrientes. Muchas gracias. ¿A quién le des más? Le dejamos la palabra aquí al ministro de Oro. Hola, hola. Sí, en relación a la obra del segundo puente de las provincias de Chaco y de Corrientes, es un proyecto que nosotros hemos terminado ya de cerrar, que hemos publicado la licitación de las primeras obras que son las circunvalaciones, las obras viales, tanto en el caso de Chaco como en el caso de Corrientes. El 13 de diciembre se abren los sobres de esas obras viales que es la primera etapa y estamos imaginando que en el primer trimestre del año de bienes están iniciándose esas obras y también estamos trabajando para que en ese plazo se pueda iniciar la licitación de una licitación pública internacional de la obra propiamente del puente. Es una obra presupuestariamente importante, de unos 140.000 millones de pesos, pero ya estamos abriendo los sobres e iniciando todas las obras viales, las circunvalaciones que necesitamos construir previamente para la ejecución de la obra completa del puente. No, no me consta que haya sido un reclamo de parte de los mandatarios que menciona, pero en general el presupuesto del Ministerio de Obra Pública particularmente ha venido creciendo entre el 2019 y el 2023 un 630%, en el caso del Norte Grande, de las 10 provincias del Norte Grande, ese crecimiento es arriba del 800% y todas las provincias vienen cumpliendo una agenda de obra pública a partir de las prioridades que van fijando, ese crecimiento promedio del 800% en las 10 provincias y en una distribución equitativa en función de indicadores objetivos y muy claros y por supuesto en general en relación y en función de la población. Miguel Peloso de LTC, aprovechando la presencia del jefe de ministros, poder conocer si hay una intención cierta, real, de volver a fondear la 25.080, la ley de incentivo forestal, hay muchas empresas preocupadas por esto y en relación a eso mismo, el gobernador manifestaba hoy la posibilidad cierta, el gobernador Andrés, hay una intención de avanzar en la construcción de viviendas de madera en esta parte de la provincia. La 25.080 es una ley del Congreso de la Nación, por lo tanto es una ley que se viene impulsando la creación para el fondeo de ampliar la masa forestal, tanto de emisiones como de corrientes, tiene que ver con el impulso justamente de ello, pero en última oportunidad la ley no salió porque es una iniciativa como es la generación de un nuevo impuesto que tiene que tener una iniciativa en Cámara de Diputados y que bueno, tiene que ver con la intención, seguramente este año no, pero el año que viene ha abierto el ciclo legislativo nuevamente, seguramente vamos a estar insistiendo para que la 25.080 sea nuevamente una realidad, pues es importante que podamos apagar el fuego sin duda, sin tener un fondeo para la lucha contra el fuego, pero también es igual o más importante salir a generar nuevas masas verdes que comiencen a tomar el ambiente, el CO2 que tenemos y que estamos liberando, que es fundamental una ley para toda la región. Bueno, vivienda de madera estábamos reclamando, pero creo que vamos a dejarle al funcionario nacional del área para que pueda perder el sostenido. Sí, 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 respecto a las viviendas de madera, nosotros no tenemos, como ministerio lo que damos son características mínimas de tener las viviendas, tienen que ser viviendas dignas y después el material utilizado lo define cada provincia. En algunas provincias se utiliza madera como córdia, por ejemplo en Entre Ríos, tienen construcción de vivienda de madera por elección del ente ejecutor, en ese caso que es el municipio, pero el material utilizado lo elige cada uno de los centes de ejecutores. La madera está dentro de los materiales que se pueden utilizar. Buenas tardes, bienvenidos a Orientes, mi nombre es Manuel Contreras, trabajo para la red de a Orientes. La pregunta es una para el presidente de Puerto Amore, preguntarle a manera de criterio si el calendario electoral de 2023 va a condicionar la realización de este tipo de asambleas, teniendo en cuenta que va a haber realizaciones en todas las provincias y una importante también en el país, si es suficiente. Por otro lado, también aprovechar la presencia del funcionario en el área de resolución de vivienda territorial, preguntarle cuáles son los criterios para la decisión de fondos de construcción de vivienda para las provincias, teniendo en cuenta que hay fondos periódicos que hablan de que hay casi entre 1.300 y 1.400 millones de pesos transportados para Radio BN, para Chaco y Framosa, en la parte de la gestión de viviendas, y corrientes que ha recibido casi 400 millones de dólares. Gracias. Bueno, a la primera pregunta, casualmente ya hemos puesto fecha de reunión los primeros días de febrero de la próxima asamblea, ya está la 16ª asamblea de gobernadores en este periodo norte grande, y no debería condicionar, por supuesto, seguramente a medida que avance el año electoral se eligen gobernadores, salvo casualmente en la provincia de que habla de nuestra primera, y no se elige gobernador nada más, pero el calendario electoral es junto con la presidencia de la Nación de todas las provincias. Seguramente que vamos a hacer todo el esfuerzo, porque lo más importante que tenemos en nuestra agenda es consolidar este espacio regional, fortalecer nuestra gestión y trabajar en una agenda común, por encima de las otras cuestiones. Así que seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero estamos trabajando sin parar todo este tiempo, digamos, así que esperemos que así sigamos haciéndolo. Seguramente reiterar el agradecimiento al gobernador de Corrientes, a Gustavo Valdés, por esta magnífica jornada de trabajo, y al gobernador y a través de él, a todo el pueblo de Corrientes, por la organización de este encuentro, digamos. Como todos saben, estoy acompañado por compañeros míos de trabajo, del gabinete nacional, que previamente había tenido la oportunidad de preparar una serie de informes requeridos por los gobernadores del norte de México. Todos los meses, ya esta es la iniciada vez, reuniones ininterrumpidas, con pasos muy importantes que se vienen consolidando en la idea de trabajar y funcionar regionalmente. Es una tendencia que haya a nivel global. Y vemos que los pasos se van dando y son muy positivos. Históricamente, todos sabemos que la región del norte, cuando uno la compara con el resto de las regiones argentinas, históricamente estuvo postergada. Entonces, el gran desafío es ver de qué manera, a través de inversiones genuinas, obras de infraestructura, generar las condiciones para explorar todas las potencialidades que hay en el norte argentino. Y esto es lo que vienen desarrollando los señores gobernadores. Desde el gobierno nacional, la instrucción es acompañar a todos los gobernadores en cada una de estas acciones. Han tenido misiones muy importantes en el exterior, en la idea de abrir nuevos mercados, conseguir fuentes de financiamiento, atraer inversiones, y en su totalidad el gobierno nacional va a acompañar. Por eso, el temario que hoy hemos tenido de trabajo es un temario extenso. Por eso, se han hablado de obras de infraestructura que exceden y de proyectos que exceden lo que son los periodos democráticos de gobierno. Y lo que quiero destacar acá es que esto tiene que ver con que en el norte argentino hay expresiones y visiones diferentes en cuanto al abordaje político, pero sin embargo, se llegan a consensos necesarios para poder avanzar. Y esto creo que es lo que hay que destacar. Con aportes realmente muy importantes, los señores gobernadores del norte argentino cuentan con un bagaje de experiencia muy, muy importante y en la medida de que esto se vaya concretando vemos que esto va a tener una repercusión positiva sobre la calidad de vida de nuestra gente. Así que en ese sentido, yo simplemente, gobernador, dueño de casa, muchísimas gracias por la recepción, muchas gracias por esta magnífica organización. Esto va a continuar, ya hay fecha para el año que viene, en febrero, 16 de febrero, en la querida provincia de La Rioja y continuar, obviamente, todo este tiempo de trabajo. Sí, hay cuestiones que hay que destacar, hoy la Argentina para el año 2023 tiene un presupuesto, el presupuesto fue aprobado, en el caso del presupuesto en la Cámara del Diputado de la Nación contó por una amplia mayoría, casi 180 votos positivos, lo cual habla a la Clara de que están incluidas la gran mayoría de los requerimientos de los señores gobernadores. Así que, en ese sentido, hay muchos desafíos por delante, pero entendemos que esta es la manera de trabajar, de coordinar y de llegar a acuerdo. Hemos seguido con mucho detenimiento las misiones de los señores gobernadores al exterior, el Gobierno Nacional estuvo presente a través del señor Ministro del Interior, el doctor Guado de Pedro, y hemos monitoreado permanentemente, y hay el aval y la decisión política del Gobierno Nacional de seguir acompañando la decisión que tomen los señores gobernadores del Norte Grande. Así que, en ese sentido, querido Presidente Ploténpore, Gerardo Zamora, muchísimas gracias por la deferencia de esta nueva invitación a los funcionarios nacionales y a través suyo a la totalidad de los gobernadores del Norte Grande. Una vez más, querido Gobernador Gustavo Valdés, muchísimas gracias por este magnífico encuentro y a través suyo el agradecimiento a todo el pueblo de Correa. Muchísimas gracias a todo.